en emergencia al cantón Chillanes de la provincia de Bolívar. Las intensas lluvias provocaron el colapso de siete puentes que han dejado aisladas a varias comunidades. Melín Ochoa nos informa desde la parroquia San José del Tambo donde ocho casas fueron arrasadas por el agua. El imponente río Changuil va dejando dolor y destrucción a su paso. La fuerte corriente ha provocado que 60 personas se queden sin hogar. 20 ya fueron evacuadas en la parroquia San José del Tambo del cantón Chillanes, provincia de Bolívar. Entre ellos está la familia Sánchez que pasó la noche en el piso sobre colchones prestados. El desbordamiento del río causó el colapso de las paredes de su casa y hay riesgo de que se desplome. Y de ahí ya no pude sacar al resto de mis hijos porque no podían, se podían ahogar, entonces nos dejaron ahí y amanecimos ahí. ¿Su casa es de cemento? Sí, de cemento de dos pisos. La rompió también al frente y se entró lodo, agua, todo. Mientras la familia de Luis duerme en la vivienda de un conocido, su casa se la llevó el agua y estuvieron a punto de morir. La desesperación, pues ya me sentía atrapado, como que me iba a morir ahí ahogado. Entonces me saqué las gotas y comencé a salirme por unos árboles y así me volví a salvarme la vida. Pese a que la intensidad de la lluvia ha bajado, continúan las precipitaciones, como lo menciona el gobernador de Bolívar. ¿El cantón ha sido declarado en emergencia? Sí, sí, hemos estado, ya ha sido activado el cohe cantonal. ¿Cuál es la situación de esas personas que aún faltan por evacuar? Ayer se dio prioridad a niños, mujeres con niños recién nacidos y adultos mayores. El río prácticamente está rodeando a las personas afectadas que se quedaron allá, es decir, los papás de los niños que se quedaron allá. Esto es lo que quedó del barrio San Gabriel Bajo. La fuerte corriente desbordó el río, que a su paso arrasó con ocho casas. Aquí las calles quedaron cubiertas de agua, lodo y piedras. Los cables y postes se rompieron, colapsando todo el sistema eléctrico. Aquí era una calle, la carretera, todo se tragó el río, pues ya no hay ahorita paso, nada y no digo... O sea, por aquí pasaban carros. Claro, por aquí pasaban carros, aquí todo esto pasaba carros, todo eso y no, ahorita ya no hay paso. Además de las carreteras destruidas, según la autoridad hay siete puentes que están inhabilitados. En uno de ellos no queda nada. Esta tarde las evacuaciones se intensificarán para rescatar a quienes desde ayer se quedaron atrapadas y aisladas por un río cuya corriente mantiene alarmada a la población. En tanto, el cantón Babaoyo, en la provincia de Los Ríos, es declarado en emergencia. El fuerte temporal que azota a esta población llevó a las autoridades locales a declarar la emergencia por 60 días. La decisión fue tomada tras evaluar los daños en zonas urbanas y rurales de la capital fluminense. La emergencia ayudará a llevar la ayuda necesaria a más de mil familias golpeadas por las inundaciones. Asimismo, autoridades en Manaví evalúan las afectaciones causadas por las lluvias recientes. Las zonas rurales de Puerto Viejo han sido las más golpeadas por el invierno, que provocó inundaciones y el desportamiento de quebradas, dejando a cerca de 120 familias afectadas. En las últimas horas la acumulación de agua ha disminuido. Los habitantes tratan de recuperar sus enseres y evalúan los daños ocasionados.